¿Por qué serás así? Porque yo te quiero ver esta noche Disfrutar las canciones De un artista cajamarquero como tú Sin peruvina Y la super tonera internacional Merli Ramanal Muchísimas gracias Hoy, mañana y siempre Escúchalo, escúchalo, ¿viste? Tengo corazón herido Tengo el alma destrozada ¿Para qué voy a vivir? Sin tu amor no baila nada Natali Fernández La luna le dijo al sol Anda, déjame salir Venga, busca tu amor No lo puedo conseguir Mi cumpita Ricardo Muñoz Ayarse Muchísimas gracias, hombre Gracias por el cariño y la amistad de siempre, cumpita La familia Muñoz Ayarse Felicidades Tengo el corazón herido Tengo el alma destrozada ¿Para qué voy a vivir? ¿Para qué voy a vivir? ¿Para qué voy a vivir? Si tu amor no vale nada La luna le dijo al sol Anda, déjame salir Venga, busca tu amor No lo puedo conseguir Amilcar Rodríguez, hombre También vengo yo buscando El amor que sea amable Que solo me quiera a mí Sin hacerle caso a nadie ¿Cómo lo gozamos en Aquino? A ver, a ver, a ver, dice En una noche de luna A mi amor lo conseguí Como el agua es cristalina Me entregó su amor a mí En una noche de luna A mi amor lo conseguí Como el agua es cristalina Me entregó su amor a mí A bailar, a gozar A bailar, a gozar Por primera vez con ustedes El cantautor romántico internacional Para que siempre nos recuerden Sin fe y urbina ¡Díjalo! En una noche de luna A mi amor lo conseguí Como el agua es cristalina Me entregó su amor a mí Gozando En una noche de luna A mi amor lo conseguí Como el agua es cristalina Me entregó su amor a mí Siempre agradecidos a Dios Con mi cumpita Ricardo Muñoz Ayarse Muchísimas gracias En tu tierra La quinoa Y gracias a Briseño Producciones Oscar Briseño Siempre con Otra vueltas Briseño Producciones Hoy siempre Escucha esta canción Briseño Qué pena me da quererte Sabiendo que tú Disfrutas Las canciones De Sin fe y urbina Y ahora Qué pena me da quererte Sabiendo que no me quieres Qué pena me da quererte Sabiendo que no me quieres Tú sabes lo que se siente Querer a quien no se quiere Tú sabes lo que se siente Querer a quien no se quiere Cómo lo pasaba la quinoa Tu fiesta Qué pena me da mirarte Cuando pasas por mi lado Qué pena me da mirarte Cuando pasas por mi lado Tú sabes que yo te quiero Sin embargo me haces daño Tú sabes que yo te quiero Sin embargo me haces daño Tremendo saludazo para nuestro amigo Nelson Jampo ¿Dónde estás Nelson? A nombre de tu primo Ricardo Muñoz Ollarse Gracias Nelson Jampo Muchísimas felicidades La familia Jampo La familia Chávez de Molino Pampa Muchísimas gracias ¿Por qué están tan lejos? Pégate un poquito más Pégate un poquito más Pégate un poquito más Bújame la cintura Cintura Bújame la cadera Cadera Y nos vamos a Lima Qué pena me da quererte Sabiendo que no me quieres Qué pena me da quererte Sabiendo que no me quieres No sabes lo que se siente Querer a quien no se quiere No sabes lo que se siente Querer a quien no se quiere ¡Humólogo! Estamos en la quinoa ¡Salud y señor! Qué pena me da mirarte Cuando pasas por mi lado Tú sabes que yo te quiero Sin embargo me haces daño Tú sabes que yo te quiero Sin embargo me haces daño ¿Cómo lo pasamos a ver en la quinoa? ¡Arriba en la quinoa! Me voy a ir, me voy a ir Con tus recuerdos Me voy a ir, me voy a ir Me voy a ir, me voy a ir Si no me quieres Me voy a ir ¡Sapatondo! Me marcharé, me marcharé Si no me quieres Me marcharé, me marcharé Me marcharé Con tus recuerdos Me marcharé ¿Dónde está la marcha? ¡Más alegre! ¡Ve! ¡Cuáles manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los brazos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¿Quién quiere su regalo? ¡Gracias a Osvaldo Marín Se posa a Yossi ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y aquí lo dice! A ver, a ver Allá al fondo, Briseño Poncha, poncha Se va Por allá Por acá, por acá, por acá ¡Dice! Me marcharé, me marcharé Con tus recuerdos Me marcharé, me marcharé Me marcharé Si no me quieres Me marcharé ¡Arriba! Me voy a ir, me voy a ir Si no me quieres Me voy a ir Me marcharé Me marcharé Con tus recuerdos Me marcharé ¿Dónde están los hinchas de Silberio Urbino? ¡Ven, a ver! ¡Los hinchas de Silberio! ¡Los hinchas de Silberio! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba! Miran, amigo Ronald Sonido Millenium Platanazo Hoy, mañana y siempre Los profesionales Siempre con Silberio Urbino De fiesta en fiesta Has andado De mano en mano Has bailado Es lo que dice la gente Que siempre me has engañado Es lo que dice la gente Que siempre me has engañado ¡Vamos a bailar! ¡En la quimua! ¡Sí! Quisiera ser adivino Y leer tu pensamiento Y no cometer errores Que mañana se lamento Y no cometer errores Que mañana se lamento Para nuestro amigo Cato Muchísimas felicidades, hombre Para Aumeno Los amigos de Sorochuco Gracias, Aumeno Nos vamos a Caquetá Hoy, mañana y siempre Gozando Allá al fondo A ver al fondo Al fondo ¿Cómo estamos mi gente? Al fondo Los amigos de Caquetá Muchísimas gracias Por estar En los carnafones 2023 ¡Sí, señor! Los amores que se quieren A veces muy poco duran Por evidencia de la gente Poco a poco se termina Por envidia de la gente Poco a poco se termina Merli, Rabanal Disfrútalo, disfrútalo Los amores que se quieren A veces muy poco duran Por envidia de la gente Poco a poco se termina Por envidia de la gente Poco a poco se termina A gozar A bailar En la quinoa ¡Así, así! Como te quiero mi vida Como te quiero mi amor Eres mi flor deshojada Prenda de mi corazón ¡Bailando! Como te quiero mi vida Como te quiero mi amor Eres mi flor deshojada Prenda de mi corazón ¡Cosando! ¡Cosando! Como te quiero mi vida Como te quiero mi amor Eres mi flor deshojada Prenda de mi corazón Yo siempre decía Que volveré A llegar a Celendín Y por fin llegamos a la quinoa Gracias a Antonella Ortiz Un tremendo saludazo Para ti, para ti un cariño Para Keila Silva Marín Muchísimas felicidades Muchísimas gracias Por ese cariño de siempre Keila Silva Marín Y ahora Escucha Así Dice que te has ido No te he vuelto a ver Desde que te has ido No te he vuelto a ver Y lo cantamos a ver, dice Solo pido al cielo Que te vaya bien Solo pido al cielo Que te vaya bien ¡Salud! ¡Salud! ¡Marquito! ¡Ya no tonta! Sabes que te quiero Y te quiero bien Sabes que te quiero Y te quiero bien Pero todo acabó Y el amor también Pero todo acabó Y el amor también Muchísimas gracias A la familia Marín Gracias Víctor Marín Tremendo saludazo Hombre Josécito Marín El sábado 4 Estamos en la pichanguita De Silberio Briseño Sábado 4 de Monzo En la pichanguita De Silberio Urbina Ahí estamos En el primer aniversario De Mister Baby A gozar Así Con cariño Aunque te hayas ido Te recordaré Aunque te hayas ido Te recordaré Escucha Keire Aunque no regreses Contigo estaré Aunque no regreses Contigo estaré Wilmer Y Ramiro Gil Muchísimas gracias Sabes que te quiero Y te quiero bien Sabes que te quiero Y te quiero bien Y lo cantamos A ver dice Pero todo acabó Y el amor también Pero todo acabó Y el amor también Salud Así Arriba La quinoa Cuando tú quieras quererme Siempre te estaré esperando Porque no puedo olvidarte Aún yo te sigo amando Cuando tú quieras quererme Siempre te estaré esperando Porque no puedo olvidarte Aún yo te sigo amando Cuando tú quieras quererme Siempre te estaré esperando Siempre te estaré esperando Porque no puedo olvidarte Aún yo te sigo amando Cuando tú quieras quererme Siempre te estaré esperando Porque no puedo olvidarte Aún yo te sigo amando A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Esta noche Cómo baila Cómo goza la quinoa Zap, zap, zap Zapateadito Zap, zap, zap Zapateadito Zap, zap, zap Zapateadito La familia Marín Arriba La familia Puñoz La familia Figueroa La familia Gil En la quinoa Carrajones 2023 Así, 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 así Así, 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 así Así, 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 así Ver mi rabanel Cómo mueves la cintura Los sembritos Ese pechito Así Disfrútalo Hoy, mañana Y siempre En tu corazón El cantador romántico internacional Silberio Irvini Con la garantía de Prisueño Producciones Yo pregunto ¿Se cansaron?